¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin llorar y sin sufrir No voltee para allá Y aquí ya no es como acá Porco, fumo, escribo y rolo Mi amor, mi vida y mis reglas Loco Mi amor, mi vida y mis reglas 3.20 3.20 Que entran a la pandilla Yo soy la calle 3.20 Gracias, Fuentes Muchísimo gusto